Hola, bienvenidos a su segunda clase de violín del mes de octubre. En esta ocasión vamos a trabajar con una pieza de nuestro método Suzuki, la cual es el alegreto. Para esta ocasión vamos a realizar la lectura de las notas y del ritmo. Es muy importante que consideremos cuál es la armadura en la que está y los matices que tenemos. Al igual podemos encontrar en esta pieza que tiene algunas indicaciones como acentos, cortes, diminuendos, ritardando. Sol, Sol, Fa, Fa, La, Sol, Sol, Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Fa, Mi, La, 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 Mi, Sol, Fa, Re, Re, Fa, La, Sol, Sol, Si, La, La, Re, La, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Fa, Fa, La, Sol, Sol, Si, La, La, Sol, Fa, Fa, La, Sol, Sol, Fa, Mi, Fa, Mi, Re. Recuerda que es muy importante que realices la lectura de las notas y el ritmo para que posteriormente los puedas aplicar correctamente en tu instrumento.